Cuando el mundo entero estalle será demasiado tarde para reencontrarnos con las leyes naturales. Se hemos roto con los bosques, se hemos roto con los mares, con los peces, con el viento que nos hizo libres. Como niños chicos en la oscuridad, así estamos todos bajo el mismo vendaval. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás mi rosa de la paz, mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora, mi rosa de la paz. ¿Qué diría de este mundo un viajero del futuro, de un planeta más allá de las estrellas? Si hemos roto con los bosques, roto nuestras propias voces, y aunque nadie escuche, aún se oye. Con nosotros mismos, con la eternidad, porque estamos todos bajo el mismo vendaval. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz, mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, mi rosa de la paz. Cuando el mundo entero estalle, sea demasiado tarde, ya no queden rosas para nadie. Y estaré contigo, rosa de la paz, como niños, chicos, cuando acabe el vendaval. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz, mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, mi rosa de la paz. Mi rosa de la paz.